El trabajar en la industria del concreto es una dura labor que hace parte del emprendimiento de muchas familias hispanas en Michigan, como es el caso de una familia de inmigrantes mexicanos que laboran en este oficio. Bueno, mi nombre es Carlos Domínguez. Mucha gente me conoce como Charly. Yo soy originario del estado de Quintana Roo. Mi compañía se llama New Style Cement. Actualmente soy residente de la ciudad de Detroit, de Detroit, Michigan. Y pues ya tengo en este país, voy a cumplir 23 años. Llegué a este país en el septiembre de 1999. Gracias a Dios. Pero por cosas del destino, Carlos se vio forzado a lanzarse y comenzar su emprendimiento. Trabajé en una compañía por 12 años, en la cual fui supervisor o mayordomo por 10 años y desgraciadamente por el estatus migratorio tuvimos un problema con migración. Y la compañía donde yo trabajaba fue multada por tener un inmigrante indocumentado como yo en ese momento. Y pues ese mismo día que me dijeron que ya no podía trabajar más ahí, conseguí trabajo en otro lado y por ahora ser el destino, yo siempre le dije a mi patrón, a mi ex patrón pues, que yo quería algún día probar a ver si yo podía contener mi propio negocio. Y él, a veces, mucha gente te corta las alas cuando trae ni siquiera has aprendido a volar, ¿verdad? Y él como buena persona, buen patrón me dijo, mira, yo sé que lo vas a lograr si tú lo intentas. Es más, si yo te puedo ayudar, en lo que yo te puedo ayudar, te ayudo. Gracias a Dios conocí a Olga, a Olga Ortiz, y vi que era consultante de negocios y todo eso. Y pues yo quería estar legítimamente registrado para no tener ningún problema, ¿verdad? Ahí es donde nace Nustal Cement en junio del 2019, nació Nustal Cement, con un nombre ya legítimo y registrado. Y su hijo y otros familiares han sido fundamentales para ayudar en el crecimiento de su negocio. Mi hijo, este, desde chiquitito, dio señas de que le gustaba mucho trabajar. En la compañía donde yo trabajaba, este, él, yo tenía muchos, este, como le dicen en inglés, side jobs, que me hablaban, hey, me puedes hacer este jalecito en mi casa, y, o yo los hacía los sábados y domingos, que no trabajaba en la compañía. Y me llevaba a mi esposa conmigo para que me ayudara, este, me llevaba, y mi hijo siempre desde chiquito, desde los ocho años que yo tenía trabajos así, siempre, ah, papi, yo voy contigo, voy contigo, y siempre dio señas de que le gustaba el trabajo. Y, este, pues siempre ha sido así, en los veranos que no, que no, que pues que ya no tenía escuela, siempre se venía a trabajar conmigo, a mi trabajo. Y ya desde el año pasado que él se graduó, este, salió de high school, este, ya, él está trabajando conmigo ya full time, él es ya parte de la compañía. Este, ha aprendido, ha aprendido, ha mostrado mucha, mucha madurez. Y gracias a Dios, pues, mal, ¿qué puedo decir? Eres mi hijo, un buen muchacho. Y, pues, gracias a Dios, este, pues, como le dije, aprende todo lo que puedas, porque al final, el día que yo me muera, no te voy a dejar una herencia de millones de dólares como por la gente millonaria, vas a tener la enseñanza, o poco, mucha enseñanza que yo te deje, y, pues, quizá la compañía en día va a ser tuya, y tú sabrás qué vas a hacer con ella, si quieres que tenga prestigio hay que trabajar duro. Ahora, si quieres, nomás trabajar por tener un trabajo, le digo, vete a McDonald's, así de sencillo. Pero ante todo, lo más importante para Carlos es la perseverancia para vencer los obstáculos. Si tú luchas por tu sueño, si tú trabajas duro para lograr ese sueño, lo vas a lograr. Muchas personas, cuando yo empecé a trabajar, este, por mi cuenta, me decían, no, mira que las cosas no son tan fáciles, este, vas a fracasar, te va a ir mal, este, vas a perder dinero. Pero yo le dije, ok, gracias por tu consejo, lo voy a intentar de todos modos. Si me va mal, pues es mi dinero. Si pierdo algo, pues es mío. Si fracaso, pues de perdido no me voy a quedar con la, con la idea de eso. ¿Qué tal si lo hubiera intentado, verdad? Entonces lo intenté, no se dio, ni modo. Gracias a Dios por esa oportunidad. Pero gracias a Dios, este, poco a poco vamos avanzando. Y ante todo, Carlos siempre vive agradecido por las oportunidades que ha conseguido. Estoy muy agradecido por estar en este país que me ha dado, me ha dado tres hermosos hijos. Este, mi esposa, una casa, un hogar. Gracias a Dios, voy a seguir adelante con mi compañía. Cada día crece más, cada día tengo más clientes. Y pues es parte de que yo me he esforzado a trabajar. Y pues de cierta manera, como te decía, no sé si soy el que mejor trabajo o hace. Pero siempre trato de dar lo mejor de mí.